La India fue la joya de la corona del imperio británico, fue su colonia más rica, su posesión más preciada y aunque los británicos sacaron de allí gran cantidad de tesoros y tuvieron una gran cantidad de elementos culturales tomados de la India, siempre despreciaron a los indios y la relación entre unos y otros pues fue siempre difícil. En este libro en Forster, Pasaje a la India, el libro que os recomiendo, se muestra muy claramente esta división de clases. Hay en un momento en que una inglesa de clase media-baja pregunta, ¿y yo en la India qué soy?, ¿qué posición debo tener?, ¿cómo debo comportarme en sociedad?, y le dicen, en la India usted es una aristócrata, solamente puede tratar con princesas y con gente de la nobleza, no puede hablar con el pueblo llano, con la gente normal, porque usted solo por el hecho de ser inglesa ya pertenece a una clase social muy elevada y no puede tratar con cualquier indio. Bien, en medio de esta situación estamos hablando de una historia ambientada a principios del siglo XX, cuando la India todavía era una colonia británica, aunque ya estaba en proceso su movimiento de independencia, pues una situación un tanto peliaguda que sucede cuando un indio con las ganas de agradar, no diré servilismo, pero sí con las ganas de agradar a sus amos ingleses, pues prepara una excursión y en medio de esa excursión a una inglesa le pasa algo, o parece que le pasa algo, o no le pasa nada, pero el caso es que las tensiones raciales entre colonizadores y colonizados se exacerban, llegan a un punto muy difícil, es una novela interesantísima sobre las relaciones humanas, sobre la postura de los ingleses en el mundo, que nos hace reflexionar sobre el carácter de un pueblo y de otro, y también sobre el proceso del colonialismo, hasta qué punto fue justo y hasta qué punto hizo daño o hizo bien en los lugares en donde se implantó. Pasaje a la India. Hay también una magnífica película de David Lean, pero yo aconsejo que se lea primero la novela. Os va a gustar.